Por si acá, ¿de qué trata el caso Los Dinámicos del Centro? Los Dinámicos del Centro son una presunta organización criminal que se encargaba de cobrar coimas a cambio de obtener una licencia de conducir y puestos de trabajo. Es tan grave el caso que incluso personas que no podían ver bien podían obtener su licencia. Tú que has reprobado tres veces el examen de manejo, sabes lo importante que es conducir bien porque implica vida de personas. Esto se hizo a través de la Dirección de Transportes del Gobierno Regional de Junín. Así es, donde fue el gobernador Vladimir Serrón, quien es fundador del Partido Perú Libre y sentenciado por corrupción en una primera instancia, a quien también se ha pedido incluir en el caso Los Dinámicos del Centro. Según el semanario Gilebran en sus 13, todavía no han hallado cómo incriminarlo debido a que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad ya tendría en su poder audios, pero o bien carecen de valor o están esperando la oportunidad para que se hagan público. Además, un especialista menciona en Gilebran en sus 13 que la presión mediática del grupo El Comercio casi echa a perder las investigaciones de más de dos años. Un cooperativo que desarticuló a la organización criminal fue alertado a los sospechosos por información difundida en Perú 21. Por si acaso, las investigaciones preliminares de la Fiscalía se vienen realizando desde el año 2019 por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, concusión, falsedad ideológica y tráfico de influencias. Y estarían involucradas 27 personas, de los cuales 5 destacan al tener vínculos con el Partido Perú Libre, sean al ser militantes o miembros importantes del partido. De estos resaltamos a 3. Primero, el secretario de organización Arturo Cárdenas, que actualmente se mantiene prófugo, ha sido uno de los colaboradores más cercanos a Vladimir Serrón y según el portal Sudaca, se opuso junto a él a la moderación del entorno de Pedro Castillo, en este caso representada por Pedro Franque. 2. Marina Vázquez López, quien era jefa del área de personal y de dirección de transportes y fundadora junto a Serrón del partido. Actualmente es secretaria de organización Oriente de Perú Libre. Otro viejo militante que también quiso ser congresista, José Eduardo Vendezú Gutarra, cofundador del partido en el año 2012, exfuncionario del gobierno regional de Junín y actual secretario de prensa nacional de Perú Libre. El pasado sábado 3 de julio fue la audiencia para sustentar el pedido de 36 meses de prisión preventiva para los implicados en el caso. Según el portal El Foco, se presentaron testimonios de dos aspirantes a colaboradores eficaces que señalaban que desde que Pedro Castillo llegó a la segunda vuelta, la organización criminal se vio obligada a aumentar el cobro de cupos para la emisión de brevetes, que podrían oscilar entre 500 a 2.300 soles por postulante para presuntamente financiar la campaña presidencial. Uno de los aspirantes a colaboradores eficaz con el código 01-2021 señala que desde que Perú Libre llegó a la segunda vuelta, funcionarios del gobierno regional de Junín empezaron a presionar a otros funcionarios para que den parte de su sueldo como montos de contribución a la campaña presidencial. Según el colaborador eficaz, quien tenía el encargo de coordinar la asignación de plazas y posteriormente la recaudación de los fondos, era la secretaria de Regiones de Perú Libre, Marina Vázquez López. Luego de todos esos hechos, nosotros los trabajadores nombrados nos vimos obligados por el temor a que nos cambien de puesto o nos arrinconen a colaborar con la gestión del partido político. El mismo testigo aseguró que los funcionarios de la Dirección de Transportes de Junín empezaron a especular con posibles cargos en el Ejecutivo. Cuando entraron a la segunda vuelta, ellos decían que ya eran gobierno y que el señor Eduardo Vendezú Gutarra sería como ministro de Transportes y se estaban distribuyendo los puestos de trabajo. Solo una investigación podrá determinar si lo declarado por ambos aspirantes a colaboradores eficaces es cierto o no. Según el portal El Foco, la investigación fiscal maneja la tesis de que la segunda vuelta del Partido Perú Libre fue financiada a distintas fuentes, entre ellas el cobro de montos a trabajadores CAS elegidos a dedo por Marina Vázquez y también el cobro por la emisión de licencia de conducir de la Dirección de Transportes de Junín. Y Castillo, ¿sabía o no sabía? ¿Está involucrado? La investigación de los dinámicos del centro no lo incluye. Sin embargo, él ha declarado que se someterá a cualquier investigación y que no ha recibido plata de nadie y que la plata era del pueblo. Esta campaña lo ha hecho el pueblo, yo descarto todas esas cosas, en todo caso, y si hay que hacer una investigación que se empiece ahora mismo. Por si acaso, lo importante es que la investigación nos lleve a la justicia más que usarse como una arma política. Es por ello que es recomendable buscar información de fuentes confiables. Así es, no cadenas de WhatsApp. Si te resultó triste información, por favor, compártela, déjanos un like y recuerda suscribirte a Porciaca a través del canal YouTube de Huayca. También coméntanos qué otro tema te gustaría que tratemos. ¡Chao!